Comprar vivienda es fácil. Algunas veces se me acercan a mí a preguntarme si hoy es el momento de comprar vivienda. Yo les digo, lo más importante es que cuando ustedes vayan a comprar vivienda, piensen en qué es lo que les gusta. Tener algo propio es algo que genera satisfacción, es algo que genera estabilidad, es algo que emocionalmente llena a todo el grupo familiar. Por eso, tener algo propio es comprar vivienda y eso es fácil.